Te invitamos a La Maloca, un podcast para escuchar, pensar y actuar por el planeta y las personas. Junto a Juan Pablo Raba vamos a conocer voces y gente que inspira por sus acciones a favor de nuestra casa común, la Tierra. Juan Pablo Raba es un reconocido actor y productor que ama la naturaleza y se identifica con las causas ambientalistas. Explora y reflexiona junto a distintos personajes de la academia, la vida cotidiana, la educación, la ciencia, la investigación, la cultura, entre otros, algunos aspectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Además, dialoga con emprendedores que han tomado acción para hacer frente a esos Objetivos de Desarrollo Sostenible y escucha atentamente las opiniones de la gente en los Vox Populi. Hola, soy Juan Pablo Raba y les doy la bienvenida a La Maloca, un podcast donde conversaremos con personajes inspiradores que trabajan por un mundo mejor. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 son fundamentales para conseguir un futuro sostenible para todos. Quiero invitarlos a que me acompañen en este viaje de aprendizaje y acción por el planeta y por la vida. Juntos podemos hacer la diferencia. ¿Están listos? Esta es La Maloca, un podcast para despertar tu curiosidad. Los ODS 4 y 5 hablan de la educación, la igualdad de género y el ODS 9 de la industria, la innovación y la infraestructura. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo interactúan? Pues bien, la educación de calidad, la igualdad de género y la industria, la innovación y la infraestructura están estrechamente vinculados. Por ejemplo, la educación de calidad es un factor clave para promover la igualdad de género, ya que permite a las mujeres y las niñas acceder a más oportunidades de empleo, participación política y social y empoderamiento económico. A su vez, la igualdad de género contribuye a mejorar la calidad de la educación, al garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas condiciones y oportunidades de aprendizaje sin discriminación ni violencia. La industria, la innovación y la infraestructura son motores de crecimiento económico y el desarrollo humano y es necesario que sean sostenibles, es decir, que respeten los derechos humanos, el equilibrio ecológico y la inclusión social. Así, vamos conectando cada uno de los ODS que hoy son nuestra inspiración para la reflexión, las preguntas y las búsquedas. Soñamos que todas las personas tengan una buena educación y las mismas oportunidades, sin importar si son hombres o mujeres. Para eso, necesitamos que la industria, la innovación y la infraestructura nos ayuden a tener servicios básicos como agua limpia, el saneamiento, la energía, el transporte y el Internet. Estos servicios nos hacen la vida y el estudio más fáciles y cómodos, especialmente a las personas que más lo necesitan. También nos pueden dar trabajo de calidad y respeto para las mujeres y los hombres, haciendo que todos tengamos las mismas posibilidades de trabajar y crecer. Claro que sí. Los ODS 4, 5 y 9 se complementan e influyen mutuamente, generando beneficios múltiples para el desarrollo sostenible. En La Maloca de hoy, te invitamos a conocer más sobre estos objetivos, sus metas, sus indicadores, sus desafíos. También te compartiremos algunas experiencias exitosas e inspiradoras que demuestran que es posible avanzar hacia un mundo más justo, equitativo y sostenible. Bueno, una de nuestras invitadas hoy es Edna Bonilla, que, atención, ha sido directora de la Especialización en Mercados y Políticas del Suelo en América Latina y secretaria de Hábitat del Distrito, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, profesora visitante de Ciencias Po en Poitiers, Francia, directora de Extensión de la Universidad Nacional y subdirectora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de esa misma universidad y, además, secretaria de Educación de Bogotá. Tiene más de 50 publicaciones entre libros y artículos y más de 25 años de experiencia en políticas sociales, económicas y en administración pública. Edna, bienvenida a La Maloca. Gracias por estar acá con nosotros. Es realmente un honor tenerte. Hablemos de la educación y su influencia en la materialización de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, los ODS son inherentes a educación y yo sí creo que a cualquier política pública que busque el bienestar de la comunidad, el bienestar de los seres humanos. La ODS 4, que es garantizar la educación de la calidad. ¿Qué entendemos por calidad? Creo que es una pregunta que todos y todas deberíamos hacernos. Lo que puede ser calidad para mí puede no ser calidad para mi vecino o para un niño o para un maestro o una maestra. Esa ODS ha guiado, digamos, gran parte de nuestro trabajo a entender que es esta educación de calidad. La segunda ODS que nos pega muy fuerte es la ODS 5, que es todo lo que tiene que ver que terminar, que nosotros luchemos porque no haya alguna forma de discriminación en nuestros colegios, en nuestras instituciones de educación superior, sino que realmente podamos nosotros avanzar en la igualdad, en la construcción de una sociedad pues mucho más equitativa, en últimas mucho más igualitaria. Y aquí hay un tema que es fundamental, que tenemos una gran brecha en la ciudad, todo lo que tiene que ver con el género. Las grandes brechas que aún persisten de género en la ciudad y en materia educativa. Y la última ODS que nos pega directamente es la ODS 9 y es el desarrollo de infraestructuras que sean más resilientes, de calidad y que vayan, por supuesto, de la mano de la innovación. Hay un drama en la humanidad y es que casi todo ha variado. La forma como a veces transmitimos conocimiento no ha cambiado, no ha variado. Seguimos con salones, con auditorios en los que el profesor está por acá adelante. Los estudiantes están de manera distante al maestro, escuchándolo, un maestro transmisor de conocimientos. Y eso realmente es una tragedia. Nosotros como Estado, como adultos, acompañamos los proyectos de vida que arman los niños y las niñas, que arman las y los jóvenes, que construyen las familias. Y eso que implica que esa formación integral debe hacerse en el saber, pero también tiene que hacerse en el ser. Eso es, digamos, el gran reto para nosotros. Y las dos traspasan esas barreras de lo que es calidad. Bueno, ahí vamos entendiendo cómo los ODS definitivamente están entrelazados, están relacionados entre sí. Y qué importante que es la educación, especialmente la educación de calidad, como han mencionado muchos de nuestros invitados y también Edna. ¿Cómo deberíamos trabajar con la infancia y la juventud para lograr avanzar en las metas para el 2030? El colegio no forma necesariamente el niño. Todos los estudios demuestran que el entorno del niño aporta más o menos el 60 o 65% a la formación del niño. Es decir, a los colegios nos queda el 35%, pero cuando usted ese 35% lo convierte, digamos, en un nido de sueños realmente, pues eso le va a generar toda la potencialidad a los niños, a las niñas. Y ese nido de sueños, pues ahí tenemos que trabajar lo ambiental. Ahí tenemos que hacer realidad la palabra empatía. Ahí tenemos que hacer realidad la resolución de los conflictos. Y cuando ese niño o esa niña ingresa a la educación superior, pues es cuando uno de mayor manera hace posible eso de acompañar el proyecto de vida de las y los jóvenes. A veces creemos que las y los jóvenes tienen mucha información y que con eso pueden tomar las decisiones de su vida. Yo les digo, con todo lo que yo he visto, puede haber exceso de información, pero qué calidad de información son las que ellos y ellas reciben. Entonces, pues todas estas ciencias que nosotros hemos apropiado, pues hacen que realmente los colegios sean sostenibles, que nos permitan tener la esperanza de una mejor sociedad. Si no lo hacemos en los colegios, si la educación no nos une, yo no sé qué nos puede unir como sociedad. Colombia es un país profundamente violento, es un país en el que hemos aprendido a solucionar a solucionar o a vivir con el conflicto, con el conflicto que para resolverlo tenemos que agredir, tenemos que hacer prevalecer la opinión mía sobre la opinión del otro. Y eso creo que le hace mucho daño a la sociedad y al país. Entonces, aunque a mí me dicen, no, es que educación tiene estos tres ODSs, yo les digo sinceramente, no. No, la educación es absolutamente transversal porque qué más sostenible que la educación. Y las ODSs, pues son esos, los objetivos de desarrollo sostenible y eso es lo que hacemos en la educación. ¿Cómo percibes ese rol, ese papel de los profesores en la materialización de los ODS? Sin los profes y las profes, no es posible hablar de desarrollo sostenible, no es posible hablar de nidos, de sueños, no es posible hablar de colegio, no es posible hablar de formación. Nosotros sacamos un libro muy lindo que se llamó Vivir para Aprender y fue un homenaje que nosotros les quisimos hacer a las maestras y los maestros durante la pandemia. Yo no me imagino lo que hubiera sido la vida de 800.000 niñas y niños bogotanos sin sus maestros, maestros comprometidos, maestros que se las ingeniaron, que resignificaron su tarea, su labor para estar presentes en las vidas de los niños y las niñas. Entonces, ellos son el vehículo fundamental para que nosotros podamos cumplir las ODS. Sin ellos y ellas no lo podríamos hacer, sin los directivos y directivas docentes, ser rector, ser rectora, ser coordinador, ser coordinadora. Todas estas reflexiones nos deben llevar a que nosotros siempre pongamos de verdad la educación en el centro de la agenda. Los administrativos y administrativas, a veces invisibilizados por completo, pero cuando una persona, un operario, un operario, un señor, una señora, se verá un vigilante, no va a un colegio, la falta que hace, la falta que hace. Entonces, es toda una comunidad educativa volcada en los niños y las niñas y obviamente esto es lo que nos lleva a cumplir las ODS, si no, no es posible. Qué importantes que son nuestros maestros y definitivamente, qué importante es que nosotros como sociedad les demos el lugar que se merecen. ¿Cuál sería tu reflexión sobre el aporte de la apropiación social del conocimiento en el alcance de las metas de los ODS? Toda. Y se los digo, en las universidades tenemos tres funciones. La docencia, la investigación y la extensión. Son nuestras tres funciones misionales, la ley 30. ¿Cómo entiendo yo la extensión? Esa manera en que yo extiendo mis brazos del conocimiento. Si yo me quedo en las instituciones educativas, al interior del conocimiento, fracasamos. Si yo hago que exista una apropiación social del conocimiento, tenemos futuro. Porque cuando el niño o la niña responde un examen, cuando el joven presenta un parcial y solamente estudió para ese parcial, fracasamos. Cuando el niño o la niña no sabe indagar, cuando el joven no sabe preguntar, cuando el joven está pensando en su proyecto para él, pero sin ningún beneficio para la comunidad, algo estamos haciendo mal. Entonces, la apropiación social del conocimiento es esa materialización de los ODS, es esa materialización en la que el bienestar es posible. El bienestar. A veces olvidamos el origen de la palabra bienestar, la unimos como si fuera una palabra más. No, es bienestar, es la vida plena. Desde Aristóteles, cuando nos hablaba de la felicidad y demás, los diálogos de Platón y demás nos dicen el bienestar debe ser el fin último de la vida. El que yo esté bien conmigo misma, el que yo pueda estar bien con el otro, el que yo pueda estar bien con el planeta, el que yo pueda estar bien con la sociedad, es lo que hace que nosotros seamos mejor sociedad. Si no, si estamos enseñando solamente para la prueba, estamos fracasando en la educación. Si no, estamos formando ciudadanos íntegros, ciudadanos proactivos, ciudadanos políticos. Porque a nosotros nos toca formar ciudadanos políticos. Miren, por eso la educación tiene que cambiar. Y yo estoy de acuerdo, hay que seguir fortaleciendo lectura, escritura, oralidad, matemáticas, ciencias, todo lo que tiene que ver con las matemáticas y demás. Pero también tenemos que privilegiar la formación en el ser y la formación de ciudadanía política. Edna, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones y efectivamente, qué importante. La educación como herramienta para cerrar esa brecha. Pero también que nos quede ese mensaje, ¿no? Y es que los colegios, los maestros, no son los únicos responsables de esa educación. Como bien dijiste, el 60, 65% de esa educación sucede en el entorno. Así que seamos muy conscientes de qué le estamos dejando a nuestros niños y niñas en ese entorno. Gracias. Vámonos a la calle. Vamos a hacer preguntas. ¿Cómo cree usted que la educación influye en las personas y en el desarrollo de las ciudades? Buenos días. Mi nombre es Sandra. Pues la educación en las personas influye mucho porque es ahí donde se construye el adulto del futuro. Porque mediante la educación se puede llegar a tener un desarrollo de vida y un proyecto de vida exitoso. Cuando nosotros recibimos una educación, nos formamos como seres humanos, respetando las personas, respetando inclusive nuestra misma ciudad. Primero que todo, la educación viene ya de casa, de los padres, de los mismos hermanos con hermanos, de los abuelos. Ya hay una formación fuera que sea en el colegio y influye muchísimo para que uno crezca como persona, podamos ser alguien bien. O sea, a mí me da mucha, me ha hecho mucha tristeza porque los chicos son demasiado groseros. O sea, a todo momento son con groserías para todo el mundo. O sea, y viven como enojados con ellos mismos y con el resto del mundo. Bueno, yo creo que la educación afecta directamente a la ciudad y a la ciudadanía porque vuelve a los sujetos mucho más conscientes del uso del espacio, del trato con otras personas. Entonces es muy importante en ese sentido la educación. Cuando hay buena educación y se piensa en los demás, pues se ve reflejado en el entorno donde esté. Y en las ciudades, supongo que a futuro, bueno, no sé en qué tiempo, si hay muy buena educación, pues pueden obtener buenos resultados, puede haber una ciudad, a ver, con valores, con respeto. Yo pienso que la educación es decisiva. Básicamente la educación permite que las personas se puedan integrar a la comunidad, que puedan desarrollar sus habilidades, que puedan integrarse al mercado laboral. permite unir a todas las comunidades, a los individuos, a las familias. Permite una estabilidad social y el desarrollo de las instituciones, muy importante. Desde la educación es que empezamos a ver cómo debemos comportarnos como sociedad, entre seres humanos, cómo es el respeto hacia el otro, cuáles son los límites de mi libertad, los límites de los demás. Yo creo que eso nos hace conscientes de cómo comportarnos en sociedad, cómo convivir, lograr que la convivencia para la ciudad, todo sea mucho mejor para nosotros, ¿cierto? Que el espacio público esté limpio, que todo esté ordenado, que eso nos genera bienestar, tanto a mí como a las demás personas. Bueno, y seguimos con nuestra segunda invitada. Susana Andrea Abella Rico es mujer Cafantolima 2023, consultora en violencia de género, emprendedora social, técnica en actividad física y defensora de los derechos humanos. Es creadora de Toma Mi Mano, el emprendimiento que hoy queremos destacar, una metodología integral que brinda un espacio seguro de recuperación para las mujeres víctimas de la violencia. Susana Andrea Abella nos cuenta que Susana es el nombre de su abuela y Andrea es el nombre con el que todos la conocen. Así que para nosotros, Andrea, es un privilegio tenerte hoy aquí. Cuéntame una cosa, ¿siempre quisiste emprender? ¿Tú de dónde eres? Háblanos un poco de ti, por favor. Yo creo que yo nací con el tema del emprendimiento, no en el área textil tal vez, ni con enfoque de derechos humanos, pero soy orgullosamente hija de padres campesinos, boyacenses, agricultores, amantes de la tierra. Mi madre es tejedora de ruanas, amante apasionada por todo lo que en torno a la lana se refiere. Ella desde esquilar sus ovejas hasta hilar con uso de madera, la lana y hasta tejer ruanas, digamos que fue mi infancia y mi padre pues agricultor. Entonces de ahí yo creo que nace ese espíritu emprendedor y en mi adolescencia trabajé en una panadería, pero creo que siempre pensando en emprender y es lo que me tiene hoy en Ibagué con nuestro proyecto y pues con nuestro trabajo. Claro, ¿no? Tú naciste con el emprendimiento ahí en tu casa. Háblanos de Toma Mi Mano. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿De qué se trata? Bueno, Toma Mi Mano es una metodología integral de atención diseñada específicamente para víctimas de toda forma de explotación. Esto está conformada por cuatro fases. La primera es una fase de caracterización donde identificamos la población a trabajar en cada uno de los territorios. En la segunda fase hacemos un proceso de acogida. En la tercera fase tenemos un proceso de acompañamiento en el diseño del proyecto de vida a cada uno de nuestros beneficiarios. Y dentro de ese proyecto de vida, si está en ellos formalizarse como una unidad de emprendimiento, los acompañamos. O si es de su interés formarse para el trabajo y vincularse laboralmente, también tenemos la opción desde nuestra unidad productiva Victoria Avesas B, que hace parte de la fase 3 de nuestra metodología. En la cuarta fase tenemos todo el proceso de memoria histórica que está compuesto por fotografías y material audiovisual que nos documenta de manera detallada el avance que tienen las personas desde que ingresan a nuestra organización. Y esperamos en 10 años que esto sea una materia de investigación y una documentación que sea académica en temas de atención integral. Bueno, esto es increíble porque es realmente un acompañamiento integral. O sea, ustedes acompañan todo el proceso de recuperación de esta persona. ¡Qué maravilla! ¿Cómo surge esa necesidad de crear un espacio como este? ¿Dónde tienen estas fases que nos has descrito? Claro que sí. Les acabo de describir el lado técnico, pero en realidad Toma Mi Mano, como su nombre lo indica, es una mano amiga, es una mano abierta para las personas que en otros contextos vendríamos siendo el problema para la sociedad. ¿Quién está bienvenido a Toma Mi Mano? Un joven que ya tiene dos o tres entradas a correccionales, una mujer que piensa que su destino es ser golpeada por su esposo toda la vida y que no hay otra salida y que es de la vida que le tocó. Una mujer que está hoy en un mal llamado sitio de prostitución, en un prostíbulo, que siente que su destino fue ser mercancía y que no hay otra opción. Ese tipo de mujer es bienvenida, toma mi mano. Una mujer que fue explotada en la industria textil y que nunca tuvo prestaciones legales, que nunca sabe qué es contar con una caja de compensación, que jamás ha tenido una cuenta bancaria de nómina. Toda forma de explotación es bienvenida y estamos siempre tomando la mano y haciendo realidad muchos sueños para los que creemos que ya es tarde. Toma mi mano, extiende, realga la redundancia en la mano, a las mujeres que criaron a sus hijos en una con la confección, que tienen profesionales, pero que nunca habían aprendido a leer ni a escribir y que les daba pena ya ir a validar los sábados o a un centro de educación formal, pero en toma mi mano no hay ese tipo de discriminación y es lo que nos ha llevado a una educación a la medida, un proceso de alfabetización, un proceso de estar generando bachiller y todos estos procesos, digamos, que se dan en torno a que toma mi mano es un lugar seguro para todas las víctimas que quieran estar con nosotros. Qué importante, qué importante, Andrea, el trabajo que haces. ¿Tú por qué crees que haya mujeres y hombres que acepten este destino en algún momento de su vida, estar subyugados a una situación tan compleja, tan dolorosa, tan difícil? ¿Tiene eso que ver con la educación, con los entornos? Ok, mira, yo soy sobreviviente, se trata de personas en el marco del conflicto armado y cuando hago este tipo de entrevistas, trato de no nombrarlo, no por negar mi historia, sino porque nos hemos esforzado mucho en ser empresarias, en que no se nos compre por, ay, qué pecadito las víctimas, es que allá es de víctimas o allá es de mujeres, prostitutas, no. O sea, cuál sea la condición de vulnerabilidad no nos define. Nosotros en este momento somos empresarias con altos estándares de calidad y más competitivos que cualquier otra empresa. Pero, ¿qué lleva a que vivamos todas estas situaciones? Son muchas razones. Por ejemplo, yo soy de Paipa, Boyacá, y allá la guerra no me desplazó, pero me desplazó el hambre. Sí, allá no habían balas, pero mis padres, siendo unos grandes agricultores, la sequía les terminó todo y terminaron sin ninguna posibilidad de ingresos. Eso, ese abandono y esas balas del Estado y ese abandono de balas del Estado también desplaza y también genera procesos de vulnerabilidad. Tengo compañeros que son firmantes de la paz, que nunca imaginé que yo siendo víctima fuera capaz de recibir en mi proyecto un firmante de la paz y fue un proceso en el que lloré. Qué historia tan conmovedora, Andrea, la tuya, la de este joven, que tristemente se repite una y otra vez en nuestro territorio, en el marco de la guerra. Pero qué importante tu mensaje, qué esperanzador que personas como tú puedan decirle a otras personas necesitadas, toma mi mano. Hoy conversamos alrededor de los ODS 4, 5 y 9 que reúnen temas de género, igualdad, educación e infraestructura. Dinos, ¿cómo se superan esas brechas desde la visión de una emprendedora? Yo siento que la brecha en la igualdad de género hay que medirla en dos escenarios. Uno, el administrativo y el de requisitos habilitantes en los escenarios para la igualdad de género. Ejemplo, escenarios políticos donde las mujeres hacía una revisión de una investigación y veía que el 70% de las mujeres que participan en política tienen cargos de concejales, porque realmente las mujeres están de relleno y eso pasa en lo empresarial y eso pasa en todos los ámbitos. Y yo siento que ese proceso de pasar, de ser la cuota que hay que cumplir, la obligada a realmente ser la mujer que toma decisiones, depende mucho de la voluntad política de los escenarios, muchísimo, y también de nosotros como mujeres de identificarnos y de atrevernos a tomar esos escenarios de toma de decisiones y no hacer la cuota obligada que tienen los hombres que cumplir. Entonces, siento que debemos poner de nuestra parte, pero también siento que cambia muchísimo los entornos cuando son las mujeres las que tienen un proceso de toma de decisiones. Muy importante esto que estás diciendo. ¿Cuáles son esos grandes desafíos que tienen que enfrentar o que has tenido que enfrentar en estos dos años, Andrea? ¿Cualquier emprendedor tiene que moverse duro? No solo en este país, en todas partes. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? Pues mira que es muy chistoso porque nosotros planificamos cuatro años este proceso antes de ponerlo en marcha. Entonces, como tiene tanta planeación y no es lo natural, con las planeaciones estratégicas se minimizan muchos riesgos y no es natural que crezca un emprendimiento social en la manera que nosotros hemos crecido o expandido. Entonces, la gente suele pensar que recibimos dineros de cooperación internacional, que recibimos miles de millones, que somos millonarios. No, las certificaciones que tenemos no las hemos ganado en concurso. Empezamos con una máquina y realmente ha sido con mucho esfuerzo. El segundo desafío lo asumí el día que me acerqué a la compañía de línea directa, que ellos son los dueños de las marcas Pacífica, Carmel, Yerba Buena. Es una compañía muy exigente. Y les conté mi proyecto y les conté que quería empezar a montar una fábrica y les solicité de que me trataran como un proveedor normal, como un emprendedor normal y que no tuviera por favor en cuenta nuestra condición de víctimas. Pero fui muy honesta en decirles que jamás había tenido una fábrica de confección y ellos me dieron la oportunidad de tratarme como cualquiera de sus proveedores y gracias a Dios logramos cumplirles. Y eso me ha dado la, digamos, la experiencia para hoy también ser proveedora de Arturo Calle en el área de dotaciones. Increíble, qué historia tan bonita. Me gustaría mucho preguntarte sobre el impacto en las personas que hacen parte del equipo de Toma Mi Mano. ¿Cómo ha cambiado todo y cómo se ven hoy en día? Bueno, pues tenemos de todo, ¿no? Yo he tenido personas, pues como nosotros tenemos, digamos, como varios programas que de educación, que de seguridad alimentaria. Bueno, entonces hay personas que dicen, ay, yo voy porque me gusta el refrigerio o yo voy porque me están enseñando y me pagan. Sí, tenemos desde ese punto hasta la persona que dice, yo les hablo mucho y les hago el ejemplo de que si ellos trabajan directamente para Arturo Calle, van y cumplen con su labor y la empresa ya está hecha. Si ellos renuncian, pues es un trabajador más o un trabajador menos, pero la empresa no va a cerrar si ellos renuncian. Pero es que acá no solamente hay que trabajar, aquí hay que venir a hacer la empresa porque todos la estamos construyendo desde cero. Aquí no hay una empresa hecha. Aquí si alguien falla, nos podemos quebrar todos porque todos dependemos. Todos somos un círculo que todos dependemos. Entonces yo siento que aquí no damos trabajo, aquí estamos haciendo una empresa entre todos y sabemos que estamos empezando de cero y sabemos, entre todos ya se vuelve como una hermandad, que si el niño de una de las mujeres está enferma, todos apoyamos, que si yo estoy enferma, todos apoyamos. Entonces es muy chévere porque acá no se encuentra el jefe. Aquí todos trabajamos de la misma manera y en el mismo nivel. Has creado literalmente un tejido humano en donde todos se sienten responsables de los otros. Entonces, ¿cuáles son los planes para el futuro? Sí, nuestro proyecto está planificado 2030. La planificación que tenemos para el año 2030 es tener nuestros primeros 100 egresadas, 100 personas egresadas de nuestra metodología y cuando hablo de personas egresadas es personas que hayan ingresado con un proceso de escolarización muy bajo, sin ningún tipo de proyecto de vida y que para el 2030 ya tengan su unidad productiva, su empresa y pues que en la medida de lo posible ya estén en un proceso de formación superior. Esa es nuestra meta para 2030. Bueno, Andrea, tú lo que eres es una empresaria nata. De eso no cabe en la menor duda. Nos contabas sobre la vida de tus padres que son campesinos, de las ruanas, un proceso casi artesanal. Hoy, cuando observas el tamaño de producción del emprendimiento, ¿cómo te miras a ti misma? ¿Cómo evalúas el trabajo que venís desarrollando? ¿Cómo ves el futuro? Pues esa experiencia la viví ahorita en Momac cuando en la pasarela la abrieron los artesanos, la segunda salida la hizo una artesana que también hace ruanas en el Putumayo y la tercera todo el mundo no entendía porque mis camisas a simple vista se ven unas camisas así muy lujosas, pero camisa, camisa formal. Entonces como que ahí donde está lo artesanal, pero ellas tenían unos bordados que son con unos patrones de los tejidos de mis canastos en Boyacá, los canastos de mis abuelas, es dar esa sofisticación de lo que se vive a diario en Paipa en torno a las ovejas, pero ya de una manera, de una talla internacional y de una talla de pasarela del Mercedes Benz. Entonces a veces me veo y no lo creo, realmente ha sido muy poco el tiempo en el que hemos llegado a estos escenarios, pero también como que aterrizo y digo hemos trabajado 24-7 y nos hemos preparado y tengo un equipo altamente calificado para lograrlo. Entonces como que digo, bueno, pues era lo menos que se podía esperar. Soy como bastante... Trato de... Alguien me dio un consejo, mi abuelo me decía la ley de los 30 minutos y es cuando la feliciten, inflese 30 minutos, celébrelo y vuelva a la realidad y cuando la humillen por su marca y porque no eres capaz y eso llore 30 minutos y vuelva a la realidad y siento que eso viví en Momac, viví el momento de felicidad a los 30 minutos y vuelvo a la realidad y digo para eso trabajamos y para eso tengo el equipo que tengo. Yo soy una persona muy, muy bendecida, siento yo. Yo tengo desde una científica pensionada que de manera filantrópica me ayuda demasiado. Tengo el apoyo también de manera voluntaria de un experto en antropología. Imagínate que una pensionada ingeniera industrial de las más prestigiosas de Colombia me está ayudando de manera también filantrópica. Entonces uno dice, yo no sé qué hice para merecer tanto y mi equipo es altamente calificado y todo mi equipo me ayuda de manera voluntaria pues porque conocen mi proceso y porque digamos que un salario con esos perfiles sería supremamente elevado. Entonces siento que es una manera de que el universo y la vida me premia, que no lo tienen las grandes empresas, pero yo sí tengo los grandes perfiles apoyándome. Y también siento que siempre se los he dicho, no quiero que sea asistencialista, yo siento que es una inversión que ellos están haciendo desde sus posibilidades y sé que toma mi mano a ser de una de las empresas más sostenibles económicamente del país. Andrea, me quedo casi que sin palabras. Qué vida, qué nivel de inspiración el que nos dejas realmente, qué cantidad de lecciones, desde el dolor, desde la dificultad, todo lo que se puede lograr, todo lo que se puede hacer. Realmente me siento muy orgulloso de todo, de todo lo que haces. Creo que todos nos debemos sentir muy orgullosos y creo que deberías escribir un libro. Yo lo leería. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por habernos acompañado en La Maloca. Bueno, y hasta aquí nuestro encuentro de hoy en La Maloca, un espacio para dialogar, explorar alternativas y proponer rutas para la construcción de saberes que ayuden a la transformación de la sociedad. Seguiremos haciendo preguntas, escuchando, reflexionando y soñando mejores rutas para este planeta que nos acoge. Gracias por acompañarnos en La Maloca, un podcast para despertar tu curiosidad. La Maloca es un podcast producido por Maloca, Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología de Bogotá, Colombia.